Aprendes a tu de bebé. Dime eso qué. Cabe eso. No es cierto donde... Dime eso, dice que en Japón... No te importa lo que... Me gusta el campesino. Nos gusta el campesino, chá... Hasta aquí no lo de... Cada día de... ...hue de joven... Una vez! Llegado con los ojos... en el En fin, entendí el chat, ya nosotras avias en Japón. ¿Nosotras? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? La llegada de Tamanca, que no se separan. Ah, sí!! Se ponen un lugar privado. Que tienen cuñaña que se hacen. ¿Sabes? De Ricky Marty y de todo el asentamiento. Es que no hay. Que no se asignan. Estamos en un jascusi. Lo siento D.K, la mano no iba a jugar con ella, con la maja no, hora de correr, suerte R.K.M. Martín, déjale suerte acá, porque voy a dejar el pez a correr, y a correr. Amajan para que ya, salen un палito, y a partir de ellos, porque voy a dejar el pez a correr,.. , me Bueno, no, pero cada día yo vendré tomate de mercado, yo hablé de carrera y nada. ¿Qué significa? ¿Tri? ¿Qué significa? Es carnear el guasú en la parrilla. Ya, me mandé... ¿Qué es eso? 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 No, no. No hay fotos. Son los que cuentan. Si, 30. Se me mataron en esta cámara. Estaban por las hanさplastas. Si, no, este... Porque esta cámara es como una de las que van a caer 4% a las. No hay problema. Si, no, no, no. Por ahí, ¿qué es eso? Yo creo que la cámara es como una de las que van a caer. Aquí que está en el momento. Ya, está en el momento. Si, nada, no hay nada que pueda. Nada que está haciendo, a la cámara. Así que si, nada. Pooey, ellos se pueden estar en el lado. ¿Sabes qué? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué puta de plaza, no, no! ¡Ya se creyó, gente!